Muy buenas a todos, ¿qué tal están? Hoy vamos a abrir juguetitos de Five Nights at Freddy's Y pues gente, ya fui a ver la película de Five Nights at Freddy's Está increíble, no voy a hacer spoilers, pero bueno, vayan a verla y júzguenla por ustedes mismos La verdad, ahí me gustó mucho, tiene muchas referencias a los videojuegos Aquí está Yumi, está muy peluche Y pues yo juro que esta almohada era blanca antes Bueno, pues eso y mucho más en este video de unboxing Y pues estaban vendiendo cositas de Five Nights at Freddy's Me encontré con esta cosa, también había otro tipo de gachaponés Había gachaponés más grandes, incluso Funko Pops de Five Nights at Freddy's Y bueno, pues ustedes díganme si les gustaría ver más cosas de Five Nights at Freddy's aquí en el canal Incluso estaba pensando en traer este juego, Security Breach, que no lo he jugado Y también el Sister Location, que creo que también no lo he jugado Bueno, varios juegos que no he traído aquí al canal Y gente, pues dejen un buen like, suscríbanse y prepárense para ver qué me toca ¿Qué me tocará por aquí? Porque aquí estoy viendo personajes que yo no conozco ¿Ustedes los conocen? Déjenmelos aquí abajo en los comentarios Este supongo que es Freddy Una especie de Freddy Más cool Y pues son siete figuras A ver, ¿cuáles figuras nos pueden tocar? Aquí dice Ahí están los este... Los llaveros ¡Ojo! Miren nada más, qué bonito Bueno, voy a abrirlo Vamos a abrirlo Tengo dos, tengo dos Y también tengo otra cosita Que voy a grabar Para luego Así que, gente Vamos a darle Venga Abro mis figuras La primera, la primera Primero abro esta Y después esta O primero esta Bueno, venga Ya estoy de regreso Y... ¿Qué nos ha tocado por aquí? No lo sé todavía No he visto Tenía abre fácil No me había dado cuenta Y estaba como tontito Como monito Intentando abrir la bolsa con los dientes Pero después me di cuenta que traía abre fácil Y sí, fue bastante fácil Un cocodrilo Un cocodrilo rapero Es un llavero Oh, qué bonito Espérate que esto se lo pongo a mis llaves O lo puedes poner también en tu mochila Supongo O en algún lado Está bastante bien hecho Y pues su coste Digamos que es de 149 pesos mexicanos Tal cual 149 pesos mexicanos Me costó este llaverito Está un poco caro la verdad Pero pues simplemente Es por el coleccionismo Es por Five Nights at Freddy's Así que ustedes díganme ¿Cómo se llama este cocodrilo? Sí Porque si no Nunca lo sabremos Nunca lo sabré O hasta que juegue el juego De Security Breach ¿Y cómo se abre? Me han timado ¿Cómo se juega con esto? ¿Cómo se abre? ¿Cómo se le ponen las llaves aquí? Bueno Más o menos así Es el llavero del cocodrilo Espero que me toque Pues no sé Me gustaría La chica Creo que se llama chica La polla ¿No? Eso sonó muy mal Bueno La chica pollita A ver Suena mal Lo digas como lo digas Pero bueno Si eres un español Suena aún peor A ver Vamos por el siguiente A la una A las dos Y a las tres ¿Qué nos saldrá? Vamos a averiguarlo Hay una furra también aquí ¿Ya vieron? Una furra Uh, rapidísimo, eh Ahí estamos De regreso Rapidísimo Todavía ni siquiera He visto Que me ha salido Pero pues con el Abre fácil Sí, es bastante fácil De abrir A ver Tenemos por aquí Estoy viendo Estoy viendo Que me ha salido ¡Uy! Un conejo feo Un conejo ¿Será? ¿Cómo se llama el conejo? Bonnie No, no es Bonnie Es la novia de Bonnie Es Está un poquito macabra Esta sí me da miedo, eh Yo no traería este collar Este Este llavero Con mis llaves Miren Ahí está Ah, sabe así Al parecer Así es como se ponen las llaves Y pues este no se deja cerrar Ahí está Cerradito O más o menos A ver Tanto para cerrar Como para abrir Son un poquito difíciles Más aparte Que no enfoca muy bien Aquí mis dedos Pero bueno A ver El caso Hay que decirlo Que los llaveros Como que dejen un poquito A desear En cuanto a calidad ¿No creen? O ustedes ¿Qué dicen? ¿Ustedes qué? ¿Qué me dirían? Porque aquí tiene como cosido Pero supongo que así es la figura ¿No? Así es No, creo que así son Por un momento Por un momento les iba a decir Creo que está mal hecha Coneja mal hecha Pero creo que Oh, está sexy la coneja Aquí hay furras De repente Me sacan Me sacan una loba Creo que es una loba Y la pollita Esta chica Que está También pues bastante Bastante curvilínea ¿No? Pues sí Creo que las trataron De hacer furras En este Security Bridge Lo tendré que jugar Nada más por eso Bueno Gente ¿Qué les parecieron? Mis llaveros La verdad Quería que me saliera el oso Pero pues Bueno De todas formas Ahí donde los compré También tenían las figuras Individuales ya abiertas Ya las tenían Pues sí Abiertas las figuras Y tú le podías decir Dame esta O dame esta Y te las vendían Al mismo precio O sea Tú podías llevarte La que tú quisieras O también pues Jugarte aquí Con los sobrecitos Y ver cuál te salía Tu suerte ¿No? A mí me gusta más Así que sea pues Cosa del destino Cosa de la suerte Y que te toque pues Cualquier cosa ¿No? Así que bueno Eso sería todo Yo creo que Ahí está el video De Five Nights at Freddy's Vayan a ver la película No sé Ustedes Si les gusta Pues el juego Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Si les gusta la película También hay que decir Lo que la gente Estaba hablando pues Mucho sobre esta película Tanto cosas buenas Como cosas malas Pero al final Hay que verla por ti mismo Para pues Que tú decidas Si te gusta o no Esta película La verdad Yo creo que está muy bien Y tiene como que Muchas referencias A los fans La historia Es en lo que más Decae la película Hay que decirlo Y pues tal vez Tal vez Tal vez Pudo mejorar Pudo haber sido mejor Pero Yo creo que ya está Más que confirmadísimo Una segunda parte De esta película Y tal vez lo hagan Pues mucho mejor En la segunda parte Así que Así que vamos a esperar Con ansias La segunda parte De esta película Y yo pensé Que me iba a asustar Mucho en la película Y si Me asusté Me hice pipí Y todo No, no es cierto No es cierto Pero si hay momentos Aterradores Y pues más que nada Porque recuerdas El juego Yo por lo menos Recuerdo mucho El juego Uno Que ese si lo jugué Jugué pues Bastantes noches Y Te espantas Te espantas Porque recuerdas Bastante Eso Y bueno Déjenme como se llama Esta conejita Para buscarla En En youtube En la rule Digo En youtube Este cocodrilo También Está Está chido Está guapardo Ahí está El coco El cocodrilo Para que te dé miedo Y Pues ya estaría Yo creo que esto Sin esto Queda mejor ¿No? O sea Sin esta cosa Esta cosa Que traen esta cosa Como que es de plástico gris Esta cosa Se la voy a quitar Y la voy a dejar Solamente con la argolla Esta de metal Y se las voy a poner A mis llaves Porque si queda Como llavero O sea Tengan en cuenta Que es una figura Pequeñita Es una figura Súper pequeñita Así que Es pequeñísimo Pequeñísimo 149 pesos ¿Esa gente? 149 pesos Costó Pues Un llavero Carísimo El llavero más caro Que he comprado Creo Más o menos Porque también El de la película De Miles Morales Que creo que también Les mostré También me costó Lo suyo Bueno Pues déjenme Aquí abajo En los comentarios Si este video Más bien hecho Déjenme aquí abajo En los comentarios Y también Si veo que tiene Bastante apoyo Este video Tal vez traiga Más cositas De Five Nights at Freddy's Aquí al canal Ya sea Los juegos O ya sea También pues Más cositas Para abrir O un Funko Pop Que los Funko Pop También los vi Y estaban Got Estaban bien Estaban bastante bien Los Funko Bueno Pues ustedes Déjenmelo Y ya veremos Así que Eso sería todo Espero que les haya gustado Y sin más Nos vemos En el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal!